¡Vamos a preparar un aperitivo muy rico! Almeja a la marinera Comenzamos con un bol agua muy fría En la que disolveremos una cucharada de sal Y colocaremos el kilo de almejas Lo dejaremos reposar durante mínimo media hora Para que suelte la arena y la impureza Mientras, picamos media cebolla o una cebolla pequeña En trocitos muy finitos Dos dientes de ajo, también muy finitos Y los sofreiremos en una sartén Con unas 3 o 4 cucharadas de aceite Dejaremos que ablande y se quede transparente Entonces será el momento de añadir Una o media cayena opcionalmente A mi me gusta ese toque de picor Una o dos cucharadas de harina Que tostaremos bien Y el vaso de vino Que dejaremos hervir durante unos 2 minutos o 3 Para que evapore el alcohol Y la salsa espese Pasado ya el tiempo Escurrimos la almeja y la enjuagamos Para que suelten el final de la arenilla y la sal Y la añadimos a la sartén También añadimos el perejil bien picadito Mezclamos y taparemos Dejaremos cocinar durante unos 10 minutos Para que se abran las almejas Y mirad el resultado Una salsa espesita y están riquísimas Ya solo queda emplatar Y consumir cuando aún estén bien calientes Como veis es un entrante muy rápido Y está riquísimo Espero que os guste Recordad suscribiros al canal Dad me gusta y mandadme una foto si lo hacéis ¡Que aproveche!